Ahorita no lo estamos transmitiendo, ahorita si están probando Bueno, ya empezamos la partida Robin contra Joker, creo que él está tratando de agarrar el momentum que tiene con la partida No, pero... Pero él está pegando duro Pero y el set que tuvo, cuando llegaron a este mismo match fue feo para la parada Yo soy feo No, pero... No me pareció el match con la mano que está ahí dentro Si, ahí si lo estoy diciendo Pero él está jugando como si hubiera un grande boss Y me está respetando rango, me está respetando por el estilo Y nada Bueno, pero aquí vemos a la mano aprovechando Uh... Las bolas de Daniel Casi se resume el comentario de Buen paquero Buen paquero Y buena guardia Vamos a ver El strapping de Daniel que es genial Uh... Y se le acabó la aritmética Justo le acababa Unimo Y que se lo hiciera Jajaja El elño no lo dejó Lo dejó Claro lo dejó Lo dejó Bueno, los pasados han tomado los molestos de Spike Y ahora Garo con el mini Con el mini Con el mini ¡No, Daniel es increíble! ¡Qué bueno! ¡Pues más, carajo! Ese cómo se llama el bar mitzvah El bar mitzvah El bar mitzvah eso ya es mentira pregúntale a Camila ahora que nos ganen el agua es otra cosa esa agua Daniel dando una clase de como jugar el Joker y a Daro se conocen muy bien Daniel cada vez que tiene esto que no se tome el rojo se tome con la mesa como en la jugada judía mira como le lanza a los felinos le lanza fuego y lanza rayo lanza fuego y lanza rayo dale Daniel esta jugando increíble a mi personalmente me da amor mover un poco a fe Daniel porque va a ser divertidísimo me va a parecer divertidísimo y no lo voy a olvidar Daniel yo se todos los que son personas en el corte por estar aquí su dolor y sangre pero que bello el Thunder es top muchachos eso es el Thoron Thoron se llama Thoron el rayo mira lo quería que sacó un Radamantis pero no se dejo para dar el Radamantis te acuerdas del Radamantis Vincent Daniel no se deja dar un que era volver que era volver a partir creo que era el troco el otro el otro auxilio esto esta totalmente si, si, si cada uno se la quiera tomar la vuelta mira ahí viene a ser ahí viene el DLC de 6 dólares ahí esta Garu pagó 6 dólares por lo que viene tremenda Garu pagó ahí esta los 6 dólares uuuhh que buena por parte de Daniel un manchetazo como que le dijiste a esa espada como que le dijiste a ese la espada risueña ah la espada risueña muchachos si no en mínimo sentido uuuhhh lo escuchamos y le pegó al vaquero un vaquero para que no fuera venga si Daniel se ve feliz confiado claro y pensativo no la tiene fácil ¿saben como ganó? un buen vaquero Buen backer. ¿Sabes cuando dice que no? Juega con Chris. Daniel está jugando Coya. No subele eso. Le da safe. Y pone ahí a entretiempo. Claro, está pesa, tío. O sea, yo creo que... ...quitando a Aragua él nunca sabía encontrar en esta situación. Exacto. Es difícil estar siempre arriba. ¿Sabes cuando dice que la gente jugó con Chris? Daniel está jugando Coya. Es difícil cuando siempre te has encontrado todo el año arriba en Ofe y ahorita alguien te está dando mucha pelea. Mucho respeto. Es Garo por luces. Es Garo por luces. Todos los nacionales mayores de esta vez más cuatro Garo llega por luces. Garo llega por luces. Garo es un garo. Garo es un garo. Tirado y desarrollado en Caracas. Por lo tanto necesita... ¿Cómo se llama esto? Necesita pasaporte. Frey por Garo. A mí me parece que una colgada es que no se puede encontrar muy abajo nadie pero siempre tiene la compostura para volver. No. Ahora está jugando más lento esta patada. Ya no le quitas a la pared. 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 No le has respetado y bueno, las estradas lo hace club de otro sistema ¡Pero qué está pasando? Mira, yo quiero ser así cuando sea grande el tráfico clásico le falta mover su pelo más para acá callate larga las opiniones todas infelices comentarios de altura Y Arsène no vino a salvar la patria. Uy, ya me vino toda la intención. Es un placer comentar con tus conocimientos. Pero no, está cargando más de lo que nos compra el eléctrico. Está llegando hasta el final. Yo creo que Garuda me fue a reaccionar a esos toros con Dombi. ¿Sabes lo que duele eso? ¡Mira que eso! ¡Garuda! 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 ¡Verdad! ¡Garuda! ¡Garuda! ¡Qué tal! ¡Ajá! ¡El hachí! ¡El hachí! ¡El paquetes, señores! ¡El paquetes! ¡El paquetes! ¡Se los va llevando, Daniel! ¿Qué miedo, hermano? ¡Qué miedo! ¡Señores! ¡Nunca he visto la patria y el suerte! ¡Un año! ¡Un año ganado, mirando el escenso! No sé, yo esto lo doy la semana pasada. En un mes en el uno. Ah, bueno. Está bien. Basta, vince. El truco para ganar en este país es usar personajes de anime. ¿De anime? Sí, yo estoy convencido de tu personaje. Pero a mí me vince. Alucina no puede ser más anime. Es una mona china. Alucina es un cómic americano. Yo creo que ese es el Giorgio special. Giorgio le enseñó eso a mí. ¿Qué cosa? A campear. ¡Estás carando amigo! ¡No te acerques! ¡Espéralo! Te pones la vagina y no te acercas. ¡Uy! Ese grata muy malo. ¡Uy! No hubo punis. Es que eso es demasiado pulisar. Esos agresores de Robin. Sí. Esto es las propiedades eléctricas que son plus or shield, ¿no? Es porque... Básicamente. Esa es la versión técnica de la aplicación técnica. ¡Uy! ¡Estás cargando! ¡Se le pegó al favor, macho! ¡Chao, pecado! Con el arcen. Con el padre. Ajá, y Daniel. Y Daniel despachando rápido. Muchachos. Un game de ganar el Nacional de Venezuela. Con esos comentarios del arte. Yo creo que él es antisemita. No lo podemos acusar y todo. Y antisemitini. Yo digo que ese... Firulín estaba... ¡Pullaiso! ¿Cómo se dice? ¡Pullao! ¡Pullao! ¡Pullaiso tiene que comer! ¡No ha comido! ¡Pullao! 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 ¿La alegría era un poco rara? Por eso es que Rovid. No hay mal espesorado. ¡Pullao! ¡Pullao! Esa es que soy más del buen. ¡Pullao! Lo que quiere Garou es durar más contra Roy en el que esté contra los débil. Claro, pero los laterales de Carlos Siete son los cortos. Los de Carlos Siete son los cortos de Carlos Siete. ¡Uy! Los garbos completitos parece hacer como un varón. Tenía miedo de Yu. Y que relleno de Ro. Lo que es lo que es que no lo hacemos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué vía Garou plazando? Se llama, pa' fuera y pa' dentro. Claro. La vida no confía. ¡Ay! ¡Yo me regreso! ¡Ooooo! ¡Lleva a Pune! Ajá. Y la sala... ¡Muy bien! Ve esa situación ahí y ese au pair. Ese au pair no nos va a apostar. ¿Sabes qué? Creo que Robic es lo más cercano al que vamos a tener en esta jugada de Witcher. ¡Uy! ¡Pero qué hermoso! ¡Algo a Abu Sakurai que se me hacía falta! ¡Salud innecesaria! ¡Ay! ¡Pero le quería leer el... ¡Ah! ¡Le quería hacer la milenaria! ¡Sí! ¡El Harry da el rol! ¡Pero le hacía la milenaria! ¡Mira lo que ve! ¡Ay! ¡No! ¡Está loco! ¡Es un fuerte! ¡Sí! 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 ¡Así es necesario! ¡Ya lo creo! ¡Ay! ¡Conservador! ¡Esto es como en los casas! ¡Otro saybitito! ¡Bachán! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los mío! ¡Es de infarto! ¡Ay! ¡Esto es de infarto! ¡Ay! ¡De infarto! ¡Mandlo! ¡Puen puertil! ¡Buen puertil! ¡Le me trapan y me detrapan y me trapan y me trapan y ¡ay! Bueno, ya no hay mundo que te salgue de esa cuerda. El libro y el libro y el libro. Conocimiento y coñazo, se llama eso. Toma el bandol, pero no era un coño. Toma patada y con culo. Él le lanza los libros y Garo le dice, mira, eso no me va a leer porque yo no sé leer. Y siga de largo. Se va el señor. Se fue la navidad. Se acabo la navidad. ¡Ajá! ¡Y me viene el tono! ¡Bien! 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 ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué muchachos! ¡Estamos en atención! ¡Está rápida! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Le pega a Neija! Son 13 y 14 sin Arsén ¡Viene otra vez Arsén! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Eso es el último en lo que está pegando! ¡Potencial! ¡Míralo! ¡Daniel, quien representa Macaraca, queriendo hacer esta ciudad orgullosa! ¡Ralandis! ¡Hay que ver cómo resolver esta situación! ¡Ajá! ¡Apunte Baquerra! ¡Apunte Baquerra! ¡Apunte Baquerra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, ¡ah! La triste viene porque se no está fuera y viene el campeón. ¡Ay! ¡Uuh! ¿Lo vencaras? No... ¡No...! ¡Qué mierda! Ah mira... A rey de Garo, viene Arsène... ¡Está Arsène! ¡Ay todo niño! ¡Ay el amigo! ¡Se vencaran! Ay! Le quería... ¡Ay Dios mío...! ¡Lo mató! ¡Campeón de Venezuela! ¡DANIEL MAHODA! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡DANIEL CAMPEÓN! Muchas felicidades Juan se fue ahí a celebrar celebró Rafa Entretiempo Para que se metas en Roma Mira hermano ¡Wow! ¡Wow! Excelente set y bueno el strapping ahí en el borde muy difícil de de lidiar con eso pero también nosotros te ganas de buscar como con Dauphine Murray bueno, no sé, él salió del stage hay un mundo de rock pero bueno, tampoco lo podemos culpar él iba a ganar un poco de hacer el stage buscar un martín, buscar un paquete pero Morropoyo Campeón del Show Me Your Moves lo veníamos cerrando lo veníamos cerrando muy bien ganándole a todo el mundo este torneo Alta Grand Final Alta Grand Final pero mi partida con Parquet fue el menor bueno, yo tengo que felicitar al campeón así que Campe y fuera muchas gracias por sintonizar nos vemos, si, si lanzó el control entrevista, entrevista yo quiero entrevista ¡DANIEL! 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 ¡Ajá, ya va! ¡Que hay una entrevista! Borja va hablando ¿Quieres entrevistarlo? ¿No? ¡Para lo las dos! A las dos, a los que estoy ya vayas y se presentó cuando grabamos la televisión Ok, vamos a la telegrabación